Y entonces George y Romero nos sorprende una vez más, incluso años después de haberse marchado. Es genial hasta para eso. Al igual que sus criaturas, resucita, vuelve a la vida y nos entrega una película que filmó en 1973. Una película que si bien no está escrita en el género de terror, muchos han afirmado que es su obra más terrorífica. No podría estar en desacuerdo, ya que está bien encaminada. A lo que bien que nos tiene acostumbrados este gran maestro del cine, no del cine de terror, del cine. Esta obra no está exenta de crítica social, de hecho es su principal baza. Está enfocada a ello. Es una película que hace una crítica atroz a la vejez. No a la vejez en sí, sino al trato que la sociedad da a la senectud. Impresionante mediometraje, impresionante. No sé ni por dónde empezar. Más allá de que la tenéis que ver, esta película es otra que deberían poner en los institutos. Es otra que tendrían que poner. Muy importante ponerse a la gente joven. A estos hijos de puta que no respetan a la gente mayor. Que los ven como objetos ya que no valen para nada, ¿no? Y sí, hay mucho igual, estáis pensando, pero ¿qué dices? Sí, hay mucha gente que es así. Yo conozco a algunos. Y son unos hijos de puta. La película arranca con el actor principal narrando, mirando a cámara, soltando un speech, haciendo pues eso, un poco de apología a todo este tema. Porque al fin y al cabo, algún día todos vamos a ser viejos. Y nada, la introducción ya te atrapa. Modo documental, como parte de la película, con esos movimientos de cámara. Que por cierto, el camarógrafo de la película es Bill Hinsman, el primer zombie que aparece en la noche de los muertos vivientes. Como dato curioso, ¿vale? Pues la película aparece el protagonista hablando a cámara, adelantándonos o presentándonos las imágenes que vamos a ver, que vamos a presenciar y de qué va a tratar el asunto. Todo con una puesta en escena magistral. En una localización desolada, un día nublado, lluvioso y con tormenta de fondo. Más simbólico imposible. La película está llena de símbolos. O sea, es para estar viendo, dándole vueltas a la cabeza y pensando qué pasa aquí, de qué va esto. El contexto es una sociedad, el contexto de la producción, ¿vale? O sea, cómo surgió este proyecto. ¿Por qué? Porque una sociedad luterana, pues contrató a George Romero para que hiciera una película haciendo un alegato a favor de los viejos, la gente mayor, de los ancianos, y el trato que se les da para intentar concienciar a la sociedad. Claro, ¿qué pasó? Que Romero hizo una salvajada. No hizo el típico documental al uso, en plan adoctrinando... No, no. Hizo una película satírica, cargada de metáforas, terrible, y con mucho corte experimental. Muy bueno, muy bueno. Tal es así que la película horrorizó a los mecenas y la quisieron anular. No la dejaron, no, no, esto no se puede mostrar, esto es terrible. Es tan real y tan crítica con la sociedad que les espantó. Bueno, por eso no se había... Por suerte, ya que se había intentado eliminar esta película, de hecho el propio Romero no hablaba de ella. Pero aparecieron unos rollos que se han restaurado, por suerte. Y aquí la tenemos, en 2021, gracias a la cadena de streaming Shader. Una cadena de streaming de cine de terror americana. Y la podemos disfrutar todos. Vale, pues la película empieza con el protagonista, narrando los hechos que van a suceder y que vamos a presenciar. Y luego aparece ya, reventado, con un traje blanco, en una sala blanca, sangrando, llorando, gimiendo, o sea, hecho mierda. Y de repente aparece el mismo, que quiere abrir una puerta y el otro, ¿qué hay ahí detrás? Es que, no, no, yo que tú no iba, no hay nada, no hay nada. O sea, como que viene de ahí. El otro no le hace caso, que él, que es su yo, su otro yo, o sea, es como un bucle temporal. En donde él abre la puerta y se adentra a un parque de atracciones. Un parque de atracciones que si queremos verlo así, es la vida. Es una metáfora de la vida, de, ah, esto va de divertirse, va de... Pero no, aquí también hay sufrimiento. Entonces, ahí empieza toda la fiesta de los simbolismos. Una larga cola de ancianos, que van a pillar los tickets y van a vender objetos perdidos. Ay, perdón, objetos antiguos. Y ves a todo tipo de viejos. O sea, ¿ahí? ¿Dónde hay? Ya sé que parece un poco contraproducente utilizar la palabra viejo, que es despectivo, pero bueno, la uso para ser más directo, ¿no? Pues con objetos y... No, esto no vale nada. Por esto te doy nada, un dólar. Por esto te doy nada. Pero esto vale mucho, que es un reloj no sé qué. O sea, ahí ya. Las cosas viejas no valen nada. No, están diciéndonos ahí. Pues así todo el rato. La película es así, todo el puto rato. Se sube a una montaña rusa. Montaña rusa. ¿Metáfora de qué? Subidas y bajadas. Emociones. Pum, bam, venga, todo para arriba, para abajo. Pero sin parar, sin parar. La película está llena, está cargada de metáforas. Pero de una manera, el ritmo de la película, el montaje, es muy importante. Porque ya no solo se trata de lo que nos está contando, del ingenio del gag que va a poner, de la frase... No, no. Por eso Romero es un gran cineasta y lo acaba de mostrar después de muerto, ¿no? Por si alguien tenía dudas, aquí nos lo traen. Y no utiliza solo lo escrito, no utiliza el texto de lo que va a contar, sino que utiliza la cámara. La cámara como ojo testigo de todo lo que va a acontecer, va a suceder y cuándo pestañear, cuándo moverse hacia la izquierda, cuándo moverse hacia la derecha. O sea, el ojo de George Romero en esta película, como en todas las suyas, es magistral. Y eso es lo que le convierte en un cineasta supremo. Por encima de todos los demás. De los demás del cine de terror, ¿vale? Todos dicen John Carpenter, todos dicen no sé quién. George A. Romero. Es el top. Y punto. Pues la película... Uf, uf, uf. Todo, todo. Los flashes de repente, en plan subliminal casi, ¿no? Viene la muerte con la guadaña, se le cruza por el camino, la vende un tío vivo. O sea, esos flashes donde en la vida... Oye, espera, espera, que aquí hay una advertencia, aquí hay esto, aquí... Joder, joder. Pero es que muchísimo. Es que la película sería ponerla y comentarla poco a poco y pararla cada dos por tres, porque ya os digo, está cargada de todo esto. O sea, el tema de... Se suben los coches de choque. Y la pista de sonido reproduce el audio del tráfico real. Y yo estaba ahí y yo estaba. Pero qué tontería es esta. Lo estaba pensando, ¿no? Digo, no... Me recordaba a Jacques Tati, el cineasta cómico francés. Digo, yo parece eso. Playtime o alguna película de estas. Y no me convencía mucho. Digo, ¿qué pinta esto aquí? Pero luego cobra sentido cuando de repente, en los coches de choque, hay un follón entre... Pues con unos ancianos. Ahí, oye, ¿qué es que estás conduciendo? Con unos jóvenes. Porque tal, o sea, están representando, están haciendo pues una alegoría de lo que es la conducción, ¿no? De los ancianos. Y cómo la gente, pues, les echan cara. Oye, pero ¿qué es que tú no lo has visto? ¿Qué es que eres viejo? ¿Qué es no sé qué? Viene un policía, empieza a anotar todo. O sea, una locura. Porque es que es una pesadilla. La película lo que representa es una pesadilla. Es todo onírico. Es todo onírico. Y el corte pesadillesco, pues, lo limitan las situaciones y el montaje. El montaje es frenético, es asfixiante, estresante. O sea, es una película que lo pasas mal. O sea, si tienes ansiedad, tienes que tener cuidado con esta película. Porque es... Es como, yo que sé, Alicia en el país de las maravillas. O sea, es un sueño que quiere despertarse, ¿no? Porque la estresan por todos los lados. Empiezan por aquí, por atrás, por este. Te lo gritan, le insultan, le acosan. Todo, todo, todo. O sea, está en una pesadilla. Y van creciendo, va incrementando. Es que es buenísimo, es que es buenísimo. Luego, cuando van andando, me da mucha atención porque veías las filas de ancianos andando, viejos. Para que no digáis que es que me autocensuro, ¿no? Vale. Y parecían los zombies de la noche de los muertos vivientes. ¿Cómo iban andando? Hay planos que van ahí, pam, 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 pam. Y le digo, mira, joder. Pero claro, yo no sé qué coño tenían estos luteranos en la cabeza cuando contratas al director de la noche de los muertos vivientes. Pero, ¿qué coño querías que hiciera? ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué pensabas que iba a hacer? Igual, claro, porque todavía no había hecho sus demás películas. Pero, coño, que se hizo famoso por la noche de los muertos vivientes. ¿Eh? Por esto. Por esto. Night of the living dead. Aquí está Ben. Aquí está Ben. Mírale. ¿Eh? Mira. Un desnudo. Lo que censuran. Y este, pues, comiéndose un... Un Lamacum. Joder. Pues así, la película sin parar. Es buenísima. Es que es buenísima. ¿Qué mierda estoy haciendo aquí de comentarios? Tenéis que ir a verla. Tenéis que ir a verla. Lo peor es el póster. El póster ese modernillo que han hecho. ¿Eh? Sin más. Pero qué película, qué película. Luego acaba también el epílogo, ¿no? También el mismo actor hablando a cámara y despidiéndose y explicando y alentando un poco a la gente a que, oye, no seáis jodidos ni cabrones con la gente mayor. Es que la hostia, ¿no? ¿Qué falta de respeto hay muchas veces? Claro, ahí vemos en la película mogollón de carteles, ¿no? Si sufres de no sé qué. Bueno, hay una escena. Hay una escena. El parque de atracciones para tercera edad. Pasen, pasen, no sé qué, tal. Y les llevan a un geriátrico ahí y las máquinas de hacer ejercicios para los ancianos como si fueran las atracciones. O sea, claro, él está espantado y no quería entrar, ¿no? Y ves a todos los viejos hechos polvo haciendo sus ejercicios musculares. Es que lo va a pasar muy bien, que esto es muy divertido. Hostia, pero es que es brutal. Es que es brutal la película. Qué mala hostia tiene, qué mala hostia tiene. Es genial. Pero ya os digo, ya no solo el discursito de que hay que cuidar a los viejos, que hay que no sé qué. Es como lo cuenta, que es terrorífico. Y súper agresiva, pues súper agresiva. Al final acaba reventado. Bueno, la escena de la vieja que no tiene ni para llamar por teléfono porque el marido se ha puesto enfermo. El centro de salud no la tiene. O sea, es que esa hostia, es que es la hostia. Es que es la hostia. Y claro, también puedes plantearte, bueno, pero es que claro, la metáfora de las atracciones ya no se pueden subir porque son mayores. Hay cosas que son destinadas para gente joven, otras para niños, otras para ancianos. Y están utilizando ya cosas en las que no, no, no. Yo creo que es eso, ¿no? Que no es en plan de, oye, que no nos dejan, no podemos subir a las atracciones que nos dan miedo, nos mareamos o lo que sea. Nos sienta mal. No. Es una metáfora. Y de todas las cosas en las que, las alternativas que hay para que un viejo disfrute. Que es el parque de atracciones del hacer las máquinas de ejercitar los músculos. No te jodas. Es muy importante esta película. Ya os digo, tiene muchísimas cosas. Está realizada con voluntarios de barrios marginales, de centros. O sea, es que hasta para lo que es en la producción, en la propia producción, Romero es comprometido. Se ve muchísima gente afroamericana. Eso es algo que dices, coño, mira, como la película ahora la han estrenado en 2021. No, 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 en 1973, George Romero ya está metiendo gente de color, marrón o negro, o no sé ya si se puede decir o como coño quieren que lo diga, pero bueno, afroamericanos. Bueno, qué coño, si la noche no muere los dos vivientes. Todos sabemos el hito que supuso la inclusión en el papel protagónico de Duane Jones. Qué grande, qué grande George Romero, qué grande. Ya sabéis que yo la adoraba antes, siempre, de siempre la adoraba a George Romero, desde que vi su primera película, la primera película que vi él. La segunda, la tercera, la cuarta, siempre adoro a George Romero, pero ahora que acabo de ver esta película suya, que está redescubierto, me cago en mí. Pero yo os digo, es que podría estar tirando de memoria y recordar cosas y tal, unos jóvenes que van a ver el futuro, van de la típica gitana, ¿no? Con la bola de cristal, queremos ver nuestro futuro, si vamos a seguir, o sea, de verdad, de verdad, qué guión. Y qué realización, es que la dirección, y como os digo, cargados de simbolismos, de metáforas, de lecturas reflexivas. Es que es la hostia, en su contenido y en su forma. Y como os digo, súper asfixiante, estresante. O sea, la película no es para pasarlo bien, en plan de voy a echarme unas risas, o voy a pasar miedo. No, no, es angustiante. Y la batería de imágenes, pum, 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 los cortes, el sonido, el uso del... O sea, es una película inteligentísima. Es una puta obra de arte. Esto es cine. Esto es cine. No palomitadas, no tirarte el rollo haciendo plano secuencia, vacíos, sin contenido. Esto es puto cine en mayúsculas. Así que nada, ahí os la dejo e ir a verla, ¿eh?